¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a preparar un pan muy, muy rico, un pan estilo italiano, que es el Chiavatta, como se diga, Chiavatta, y lo mejor de todo es que sin amasar. Necesita unas cuantas horas, sí, para que leude, pero sin amasar, así que sin complicaciones. Lo dejas preparado en la noche y lo dejas ahí, que se vaya leudando solito, y al otro día ya lo metes al horno. Así que vamos al paso a paso. Bien, aquí tengo 520 gramos de harina de trigo sin polvos de hornear, y por un lado, un costado, voy a agregar 10 gramos de sal, que son aproximadamente 2 cucharaditas. Voy a mezclar un poco. Y ahora, lo que voy a hacer es agregar aquí en el centro, media cucharadita de levadura, que es aproximadamente 3 gramos. Ahora voy a agregar 2 tazas de agua, agua templada normal de la llave, pero no fría, de la parte un poquito más tibia. Vamos a comenzar a mezclar. Vamos a ir así mezclando para que el agua hidrate completamente la harina. Ahora, esto lo vamos a cubrir con un plástico de cocina o con una tapa, y lo vamos a dejar a temperatura ambiente por un mínimo de 12 horas. Yo lo estoy haciendo en la noche, para mañana en la mañana, y hayan pasado las 12 horas, y ya pueda continuar con la receta. Ahora, vamos a sacar esto de aquí. Bueno, aquí tengo mi lata, que le puse un poco de aceite, le pasé una servilleta, así que ahora voy a ponerle un poco de harina, para que reciba mi masa, y aquí mismo darle como una forma. Miren cómo está esto, miren. Entonces, vamos a ir dando la forma. Recuerda que tienes que tener cuidado, porque esto está súper pegajoso. Esto no es para amasar, se supone que este pan es sin amasar. Y le espolvoreamos así harina por encima, porque este pan es como muy típico que tenga como un poco de harinita por encima. Ahora, lo vamos a dejar reposar, tapado, aquí a temperatura ambiente, unas 2 horitas más aproximadamente. Bueno, la idea es 2 horas o 1 hora de aproximado, la idea es que vuelva a subir un poco más, ¿ya? Bien, ahora, ustedes van a precalentar el horno, unos 20 minutos antes, de 15 a 20 minutos antes de meter el pan, a 200 grados, con una ollita o una bandeja con agua, para que aporte un poco de humedad, y cuando vayan a meter el pan, el agua tiene que estar caliente, por supuesto, para que haga vapor dentro del horno, cuando vayan a meter el pan, sacan la olla de agua. Y este pan lo van a tener, depende, cuando se ponga bien doradito, ya va a estar listo, puede ser 35 o 45 minutos, ahí ustedes van viendo cuando se ponga doradito, ¿ya? Aquí está el pan terminado, miren. ¿Escuchan? Como cruje, ahora vamos a gastar un pedacito, ya está tibio, casi frío. Miren, ¿ven? Como quedó, y, miren, eso lo hizo enleudado, que lo tuvimos toda la noche. Esto está, mmm, este pan está exquisito. Está súper, 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 súper rico, exquisito. Muchas gracias por verme, te envío millones de besos, cuídate mucho, nos vemos pronto, en un próximo video. Chao. Chao. ¡Gracias!